Miren qué hermoso lago, precioso, miren, soñado. Este lago es de Los Ángeles. Sonido, Pedro. Los containers que van para cada, para cada país, ve, los containers, ve, hay unos que van para El Salvador, otros que van para México, para todos lados van esos containers, ve. Allá está, ve, la playa, ve. Miren, este es el corpión real de Arizona. Miren, este es el corpión real de Arizona.